Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy que me derrito Es mal de ojo que me mande más loquito Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy que me derrito Es mal de ojo que me mande más loquito Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta Talala tala 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 tal No te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits